Hola Capricornio, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 4 al 10 de mayo. Vamos a ver Capricornio cómo van a estar tus energías en estos próximos días en líneas generales y luego vamos a ahondar en la parte económica, laboral y del amor tanto para aquellos que están en pareja como para los que están solteros. Vamos a comenzar Capricornio con una lectura general. Mira Capricornio, yo te voy a decir una cosa, si tú estabas buscando una señal, el momento adecuado para conectar con alguien del pasado que es importante o que fue importante para ti pero de una u otra forma a ti te gustaría reconectar con esta persona, yo te recomiendo que esta semana tomes la iniciativa. Ve poco a poco, manda un mensajito, una llamadita, estudia el panorama porque yo estoy casi segura por estas cartas de que vas a estar recibiendo como señales allí positivas de que la otra persona también quiere avanzar y quiere como que seguirte el juego porque hay una energía aquí muy bonita. Fíjate Capricornio, aquí hay una energía muy bonita de reconciliación con esta carta de los enamorados, esta carta del seis de copas que hace referencia al pasado y esta carta del cuatro de bastos me habla de estabilidad, de la reconexión, de la reconexión con alguien del pasado. Aquí yo veo de hecho que puedes estar hasta iniciando una relación que tal vez en el pasado no se dio o esto también puede tratarse capricornio de una persona de tu pasado, no estoy hablando de tu pasado amoroso pero de una persona que fue importante para ti, ya sea un amigo, un compañero de trabajo o perdón, alguien de tu pasado, no quise decir que era importante para ti, alguien de tu pasado cercano y esta persona te puede estar conectando allí con alguien muy especial para ti pero definitivamente va a ser una semana o comienzan días bastante movidos en el amor para ti, Capricornio. Entonces la mejor disposición, agradece esta energía tan maravillosa que te va a estar acompañando porque definitivamente no te vas a aburrir en temas del corazón porque ya si sea a distancia, a través de un mensaje, una llamada aquí el amor va a ser uno de los temas centrales para ti durante estos próximos días. Aquí también veo como, mira es que se puede, va a estar tan activo el tema del amor para ti Capricornio que yo veo de hecho hasta la posibilidad de tener que elegir entre dos personas así que cuidadito Capricornio si decides no elegir sino que quedarte con los dos conejos cocinándolos a la misma vez porque aquí yo veo que yo te veo muy feliz, te veo contento disfrutando con tus dos conejos pero después se te puede estar quemando uno y ahí como que te quedas sin el conejo y sin el mecate. Entonces vamos a ver ahora Capricornio en temas de economía, la parte productiva cómo van a estar tus energías. Capricornio te invito también a que veas o escuches tu, a que veas tu horóscopo para tu signo ascendente y puedas tener una idea como mucho más clara de cómo van a estar tus energías en estos próximos días. Vamos a ver Capricornio en temas productivos y económicos ¿Qué te espera en estos próximos días? Mira Capricornio yo te digo una cosa, esta semana, mira yo tú me compro hasta el loto un quino, una cosa, un número, me juego algo, la lotería porque aquí tú vas a estar como que con mucha suerte esta es tu semana Capricornio y tienes que decretarlo porque aquí yo veo si tú estabas esperando un sí en la parte económica un dinero que te debían, un que te llamen de un trabajo que estabas buscando allí empleo pero aquí definitivamente con esta carta del sol aquí yo veo un éxito veo alegría, veo prosperidad, veo abundancia hay caminos que se abren para ti y sobre todo con esta carta de la justicia si tú estabas esperando un crédito Capricornio que te dieran un sí sobre una visa, un pasaporte, algún trámite legal, algún documento algo que de una u otra forma está relacionado con la parte legal aquí yo veo que hay un éxito rotundo y posiblemente bueno todo este panorama mundial implique que tal vez no lo vas a retener en tus manos al momento pero va a ser ya una señal muy positiva de que esto va a avanzar y va a avanzar a tu favor entonces es una semana Capricornio para renovar esas ilusiones para renovar las esperanzas y sobre todo para mantener más que nunca si a ti te caracteriza una palabra Capricornio es perseverancia, disciplina, trabajo entonces es un momento crucial y muy especial sobre todo para que no lances la toalla, para que no te desanimes y seas más que nunca trabajador, disciplinado, constante porque aquí yo veo que y esa ha sido la clave de tu éxito tú no te quedas allí sentado esperando que las oportunidades lleguen sí bueno soy tu nuevo empleo, soy tu ascenso no, 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 tú todo lo que tienes te lo has ganado pulso a pulso o gota a gota, sudor a sudor entonces esto va a seguir siendo por supuesto la clave para que tú sigas cosechando cosas tan maravillosas como la que anuncias esta carta del sol aquí yo veo también que hay como mejora el diálogo con compañeros sobre todo si había como una mujer con la que tenías allí cierto roce que considerabas que era como que tu piedra allí en el zapato que bueno esta persona depende que me hagan el ascenso o tal vez esto se trata de alguien que se va del sitio donde tú estás o como que quedara allí a un lado o esta persona por el contrario no es que queda a un lado sino que es como que te va a estar ayudando pero aquí va a ser clave una persona, una mujer que algo pasa con ella, capricornio que a partir de allí va a llegar este éxito ya sea que ella es la que te lo comunica o ella se va y tú ocupas su cargo o ella te recomienda o te va a estar brindando su apoyo pero esta persona de una u otra forma va a ser va a jugar un papel fundamental en esta situación en este éxito que llega para ti vamos a ver ahora capricornio en temas del corazón como van a estar tus energías vamos a ver capricornio vamos a comenzar primero con los que tienen pareja y luego las personas que están solteras capricornio te recuerdo que si quieres una consulta personal puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar a través de una llamada de whatsapp para que hagamos tu consulta y hagas todas las preguntas que tengas que hacer vamos con los solteros perdón, las personas que tienen pareja vamos por parte ok las parejas, capricornio aquí yo veo con esta carta de la sacerdotisa y esta carta de la luna que si tú capricornio no quieres un embarazo por el momento por favor toma tus previsiones porque aquí yo veo que puede estar saliendo una barriga y tal vez no precisamente de la persona con la que tú quisieras si tú aquí tienes un desliz has estado por allí como que metiéndote donde no debes aquí yo te digo una cosa capricornio aquí te puedes estar llevando una sorpresa ojalá que sea grata ojalá que esto sea lo que tú quieras para ti que no te importa tener un muchacho por aquí o no por allá pues si tú consideras que bueno estás en disposición de mantenerte de salir del frente porque era lo que tú querías chévere pero si no son tus intenciones un embarazo ya sea con la persona que tú estás ahorita o con alguien por allí en lo que tú has estado metiéndote entonces aquí yo como te decía capricornio es momento de tomar tus previsiones porque aquí yo veo como un embarazo y hago mucho énfasis en un embarazo fuera de tu relación porque hay como mucha sensibilidad hay como lágrimas entonces no sé si aquí mira tú o sobre todo para las mujeres si están allí como jugando doble play no vaya a ser que te lleves una sorpresa en estos próximos días entonces capricornio aquí toma tus previsiones por el contrario si tú estás buscando ampliar la familia si quieres salir embarazada es el momento para seguir practicando porque veo que tienes muchas energías a favor aquí también te invita a que mira te estás aquí hay un tema puede que esté saliendo algo a la luz hay un tema complicado que tú tengas que tratar con tu pareja tal vez algo del pasado que han estado allí arrastrando o una situación complicada que están viviendo en estos próximos están viviendo en este momento y aquí hay como lágrimas hay mucha sensibilidad pero aquí con esta carta de la sacerdotisa te invita primero a que tengas calma que tengas paciencia que no tomes una decisión precipitada a pesar del dolor trata de mantenerte sereno o serena y una vez que pasen los días que ya tú puedas te sientas un poquito comienzas a sanar y te sientas más tranquilo o tranquila allí tú podrás tomar una decisión pero al momento no lo hagas capricornio porque no vas a poder ver con claridad y vas a estar actuando desde la impulsividad y es probable que después te estés arrepintiendo de esta situación aquí hay cosas que pueden estar saliendo a la luz como te lo decía aquí hay un hay un tema aquí que de sensibilidad pero nada que tú no puedas superar que tú no puedas solventar pues desde el diálogo y sobre todo desde la prudencia porque aquí va a ser vital que tú trates de no reaccionar al momento y que vayas poco a poco porque en líneas generales para casi todos los signos esta semana va a ser como que de mucha sensibilidad los ánimos están allí como que un poco tenso las personas están como que más reactivas entonces van a ser días para mantenernos serenos para no actuar impulsivamente mira si queremos si tenemos ganas de mira de 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 gritar de responder de la peor manera y sacar nuestra peor versión vamos a darnos un baño con agua fría vamos a revisar nuestras emociones vamos a tratar de hacer alguna actividad que nos ayude a drenar pero trata de no reaccionar Capricornio porque tú eres un signo con mucha fuerza con mucha fortaleza y así como tienes ese ímpetu para hacer proyectos para hacer grandes ideas y para trabajar y trabajar y trabajar casi que incansablemente a veces ese ímpetu cuando estás allí vibrando desde una energía baja lo drenas de la peor manera y esto suele asociarse al mal carácter entonces trata de revisar esto supera esta situación llora si tienes que llorar pero yo veo que aquí es una situación que tú vas a poder vas a poder solventar no vas a dejar que esto te atropelle para las personas que están solteras aquí yo veo que definitivamente Capricornio si esa persona no te ha dado señales tú ves que aquí estas cosas no fluyen tú no puedes seguir allí apegado a este pasado tú no puedes seguir allí esperando migajas de esta otra persona porque yo tal vez esto no esta persona no está preparada no quiere una relación estable no quiere o simplemente esta persona lo que quiere es una relación estable pero tú no te sientes preparado pero aquí yo veo que definitivamente ustedes están como que nadando en aguas distintas están remando hacia diferentes direcciones no hay como una sincronía no hay no sé como que faltará química aquí o algo que ya como que ya caducó tú tienes que ser muy claro contigo mismo y por sobre todas las cosas tu amor propio yo quiero esto para mí me siento correspondido esta persona de verdad cambió o esta persona de verdad va a volver aquí tú tienes que disfrutar tu día a día y no te estoy diciendo con esto bueno que vayas a la parranda bueno ahorita está un poco complicado hacer eso pero que pienses en ti invierte en ti y sea agradecido con las personas que siempre han estado allí y deja de estar mirando tanto al pasado Capricornio si el pasado va a regresar bueno pues cuando regreses si va a regresar allí tú verás si lo dejas entrar o no pero mientras tanto no sigas allí aferrado con ese peso en tus hombros porque estás dejando pasar oportunidades de personas como te decía que realmente han estado allí que han estado allí insistiendo que han estado allí pacientes esperando que tú veas hacia allá y les des una oportunidad y tú por estar allí apegado al pasado las puedes estar dejando pasar y aquí hay oportunidades que no se te van a estar repitiendo y son oportunidades de oro porque con esta carta de la reina de oros te invita a que lo revises muy bien porque aquí yo veo potencial alrededor que tú estás dejando pasar bueno Capricornio espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo feliz semana Capricornio